Oh, oh, que por más que quieras ya no te enamoras Que mucho tiempo estaba comenzando de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó, me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Dicen que te vieron caminando sola Y le doblan la luna que te dé consuelo No hay por más que intenta ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que está fuerte el celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando más necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele